Oto no afectará directamente a El Salvador. Aún así, las autoridades de protección civil decretaron alerta verde a nivel nacional y a María a nivel institucional, pues se podrían generar lluvias durante el viernes y sábado durante su desplazamiento en territorio nicaragüense y Costa Rica. Estaríamos esperando lluvias máximas de 15 milímetros aproximadamente para el día sábado, siempre con énfasis al oriente del territorio. Para el día domingo, ya estaríamos esperando la influencia de vientos nortes, principalmente asociados al sistema de alta presión. Lo que se espera para ese día es que ya se tenga únicamente los remanentes de otro. Esto es por protocolo de seguridad, vamos al fin de semana y es necesario siempre estar preparados, pero nuestro mensaje es de tranquilidad, es decir, no se está previendo un escenario de muy alto riesgo, sino más bien un escenario que no nos va, ojalá así sea, a provocar mayores consecuencias. Las temperaturas podrían bajar en los próximos días y la velocidad del viento podría incrementar. Según expertos, es producto de la combinación de este fenómeno con los efectos de una alta presión ubicada al norte del Golfo de México. Aquí, el llamado es a los agricultores para evitar pérdidas. De acelerar, es conveniente que quien no ha recogido la cosecha y ya la tiene en condiciones, tapizque de grane, aporree y si no tome medidas, por ejemplo, medidas elementales con este nivel de humedad, no habrá dificultades como, por ejemplo, colgar el frijol en los cercados, en los cercos. Luego de convertirse en un huracán categoría 1, Oto pasó nuevamente a ser una tormenta tropical. Sin embargo, aún existe la posibilidad de que incremente su intensidad en su paso por el Pacífico. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.